¿Qué es la intersección entre estas dos funciones? Bueno, acá tenemos una parábola y una recta. La solución del sistema es la igualación, donde se cortan las dos funciones, la parábola con la recta. Bueno, tenemos 3x al cuadrado más 2x por el lado de la parábola y tiene que ser igual a la recta, que es menos 8 menos 3x. Bueno, agrupemos todo en un solo miembro porque esto va rumbo a ser una ecuación cuadrática, así que va a tener que estar igual a da 0. Que 3x pase sumando y que 8 pase sumando y esto da 0. Bueno, a ver, 3x al cuadrado, ¿esto tendrá solución? 3 y 2, 5, capaz que no tiene solución. 5x más 8. Bueno, la solución, ¿sabés que la tenés con la fórmula resolvente? 7 menos b más menos raíz cuadrada, cree que te la note por las dudas, ¿no? A ver que algún distraído no la tenga en cuenta. Esta es una ecuación cuadrática, igual a da 0 y la solución, x es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Ahora, si acá dentro de la raíz te queda un número negativo, es porque el sistema no tiene solución y la recta le pasa lejos la parábola. ¿Quién te dice que pase eso, no? Bueno, a ver, menos b, menos 5, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, menos 4 por a y por c. Bueno, vamos a ver cuánto nos da, menos 4 por 3, menos 12, ¿no? 4 por 3, 4 por 3, te dije 12, por 8 y ahí está el problema, ¿ves? Entonces, ahí está el problema. Y en el denominador, ¿ves? Fíjate, lo que queda dentro de la raíz es un número negativo, por lo tanto, quiere decir que no se van a cortar. Bueno, este sistema es incompatible, o sea, no tiene solución, pero lo vamos a demostrar en forma gráfica que no tiene solución. Vamos a graficar, por un lado, la recta y por otro lado la parábola, ¿te parece? Bueno, esto si querés lo borro, así tenemos un poquito más de espacio para buscarle la gráfica a esto. Te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo en el video la gráfica hecha por computadora para que después vos verifiques tu gráfica. Bueno, vamos a la parábola. Fíjate, para calcular las raíces de esta parábola, como está incompleta, si vas a calcularle las raíces, es algo muy sencillo. Cuando es incompleta, cuando le falta el término independiente, ¿por qué? Porque podés sacar factor común X, es lo más lindo que hay. Fíjate, sacás factor común X y decís, bueno, a ver, ¿cuándo esto da cero? ¿Cuándo da cero? Para hallar las raíces, ¿no? Cuando un factor es cero o cuando el otro es cero, o sea, primera opción, primera raíz que X valga cero. Vamos por la segunda, 3X más 2 igual a cero, o sea que este factor valga cero, ¿entendés? Si sacás factor común te queda una multiplicación, o uno vale cero o el otro vale cero. Bueno, si 3X más 2 vale cero, ¿X cuánto vale? A ver, el 2 pasa restando, el 3 pasa dividiendo, menos 2 tercios. Ahí tenemos las dos raíces. Bueno, vamos por, a ver, vamos graficando. Vamos graficando, así ya tenemos una demostración de por qué este sistema es incompatible, no tiene solución. X y acá vamos a poner el valor de Y. Bueno, a ver, tenemos una raíz en cero. Y la otra la tenemos en menos 2 tercios. Bueno, te imaginás que vamos a poner un 1 acá, un menos 1 acá, menos 2 tercios, está bien cerquita del 1, por acá. Y vamos a ver en esta parábola cuál es el eje de simetría. Bueno, el eje de simetría está en la mitad entre las dos raíces. Vamos a dibujarlo por acá, qué sé yo, en la mitad entre las dos raíces. Pero vamos a ver hasta dónde llega ese eje de simetría. Para eso, tenés que tomar el valor de XB, viste que te dije que el eje de simetría está en la mitad entre las dos raíces. O sea, menos 2 tercios más 0 me da menos 2 tercios. Dividido 2, o sea, si lo dividís por 2 te da menos 2 sextos. Porque, claro, si vos a esto, a la suma de las dos raíces, que da menos 2 tercios, lo dividís por 2. Menos 2 tercios dividido 2 es menos 2 tercios por 1 medio, que da menos 2 sextos. Ahí está el eje de simetría, en menos 2 sextos, que es la mitad entre las dos raíces. Y ahora reemplazás el valor menos 2 sextos acá. Vamos a ver cuánto da. A ver. Acá estaba la calculadora, no la encontraba. Es 3 por, abro paréntesis, menos 2 sextos. Menos 2 sextos es menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Bueno, menos 2 sextos lo puse igual. Menos 2 sextos igual es menos 1 tercio. Simplificado. Al cuadrado, más 2 por, menos 2 sextos. Bueno, esto, ¿sabés cuánto da? ¿Sabés cuánto da? Menos 1 tercio. Menos 0,33. Menos 0,33, que es menos 1 tercio. Bueno, o sea que si acá está el menos 1, esto está bien pegadito al celo. Ahí bien pegadito al celo. Bueno, nada más que decir, la parábola viene así, ¿no? No hay mucho más para hablar acá. Las dos raíces, fíjate. Una es 0, la otra es menos 2 tercios. Y en la mitad del eje de simetría y su punto mínimo llega a menos 0,33. Claro, cuando vos vas a hacerla, fíjate cómo es la recta. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo es la recta. Acá tenés menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ponerlo por ahí. Ahí está la ordenada del origen. Después de menos 8, vos, claro, la pendiente es menos 3. ¿Qué significa eso? Que te tenés que mover uno solo para la derecha, uno solo para la derecha y bajar 3. Uno, dos, tres. Y te queda por acá. Claro. Fíjate, esto es la pendiente menos 3, ¿no? Me muevo uno para la derecha y bajo 3. Claro. Fíjate lo que es. La recta le pasa bien lejos, bien lejos a la parábola. Y esto no hay manera de que este sistema tenga solución. Es un sistema incompatible. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.